Yo, de pequeño, siempre quise trabajar con mamíferos marinos. Venía aquí a Azó desde pequeñito y le decía a mis padres que yo de mayor voy a estar ahí y tal. Y bueno, pues fui haciendo cursos, voluntariados, un diploma universitario en la Facultad Veterinaria hasta que tuve mi primera oportunidad para empezar de auxiliar de entrenador en un parque y poco a poco fui cogiendo experiencia hasta que al final me formé como entrenador. Uno de los cuidadores, los entrenadores de los delfines, por supuesto, tiene que saber nadar, porque una parte muy importante de nuestro trabajo es la interacción con ellos. Si vas a trabajar en el agua, ya sea con belugas, delfines, orcas, lo que sea, es importante hacer ejercicios de apnea para bucear a pulmón, obviamente, para aguantar cuanto más tiempo bajo el agua mejor. Es importante salir a correr para mejorar el cardio. Las pesas están también recomendadas. Hacemos sentadillas, hacemos flexiones, abdominales, ejercicios a priori así un poco básicos, pero que sí que son, desde mi punto de vista, imprescindibles para trabajar de esto. Hay que tener la suficiente capacidad de apnea como para poder bucear. La piscina tiene cierta profundidad, son seis metros y medio. No se exige que lleguemos al fondo y que estemos en el fondo un minuto, pero sí es cierto que necesitamos tener una cierta preparación física en cuanto a natación, en cuanto a capacidad de pulmonar, etcétera. Antes de la presentación tenemos que calentar un poco, sobre todo estirar para evitar, sobre todo, ningún tipo de lesión, porque no es difícil que nadando, saltando y demás te pueda pegar algún tirón en el cuello, en un hombro. Entonces, para evitar eso intentamos siempre calentar y entrenar un poquito. Bien podemos quedar también de vez en cuando lo hacemos por la mañana, antes de entrar a trabajar y por la Casa Campo, debido a que trabajamos en un entorno fantástico donde muchísima gente viene a hacer deporte, pues nosotros también lo aprovechamos. Quedamos un rato antes de venir a trabajar, en algunas ocasiones, y salimos a correr por la Casa Campo. Venimos luego a trabajar, nos damos una buena ducha para refrescarnos y a empezar con nuestra tarea. No todos los entrenadores se tiran siempre al agua a interactuar con los delfines durante las exhibiciones, pero siempre hay uno o dos que sí lo hacen y esos son los que, digamos, más hincapié hacen en estirar piernas, brazos, mover cuello, etcétera. Digamos que el entrenamiento de los animales lo hacemos por un, digamos, el condicionamiento operante, por refuerzo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aprovechamos sus cualidades físicas y sus comportamientos naturales para reforzar aquellos comportamientos como pueden ser saltos grupales o como pueden ser piruetas que puedan hacer ellos de manera natural para premiarles con caricias, con juegos, con su propio alimento, con el pescado. Nosotros jugamos con los delfines de manera que son ellos los que al final nos proponen qué actividades, qué juegos son los que más les apetecen. Les pedimos que nos muestren el ejercicio, el comportamiento que saben hacer y si ellos se divierten para nosotros es fantástico. Dependiendo del día podemos hacer una sesión de entrenamiento o dos, suelen durar unos 10 o 15 minutos. Es el menor tiempo posible para fomentar que el animal esté lo más entretenido posible y antes de que se aburra la sesión de entrenamiento termina. Tocas a cualquiera de nuestros delfines y son como el hormigón, son durísimos, son animales muy fuertes y las exhibiciones, las presentaciones, los entrenamientos que hacemos, todo sirve también para fomentar el ejercicio físico, aparte ejercicio mental también, importantísimo, pero el ejercicio físico es muy importante en el día a día en estos animales. Bueno, para la correcta realización de nuestra actividad, de nuestro desempeño, de nuestras funciones, es importante el poder desenvolverse en un medio que no es el tuyo, como es la tierra, sino el ser capaces de poder casi nadar y bucear como un delfín. Pues nuestra profesión está bastante ligada al deporte en general, porque no solo hacemos ejercicio aquí, normalmente hacemos también deportes en nuestro día a día, en nuestra semana, cuando tenemos tiempo, en nuestro tiempo libre, pues lo solemos dedicar también a hacer deporte. Es importante, quizá no imprescindible mantenerse físicamente perfecto, pero es recomendable para todo en la vida, para el trabajo y para la salud de uno mismo. El hacer deporte es buenísimo y fundamental para estar en condiciones. Os animo a todos a que hagáis deporte porque está demostrado que prolonga la vida y cuanto más tiempo estemos en este mundo, mejor.